Uy, 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 por más, uy, uy, por más Tebas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, por más Tebas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, por más Tebas no me dicen nada, que pasa que ya no te veo, por más Ya no te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Te veo Entraste al baile sola La pista tú la descontrolas No viento como tú hay otra Mi corazón se me esloca Entraste al baile sola La pista tú la descontrolas No viento como tú hay otra Mi corazón se me esloca Vamos en riagaro Nos perdimos Olvidamos Y nunca más nos encontramos Nos vamos en riagaro Nos perdimos Olvidamos Y nunca más nos encontramos Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Baby girl, baby girl Baby girl, baby girl You look so fine, no hay uva Quiero tenerte azulas Y navegar sin duda Baby girl, baby girl You look so fine, no hay uva Quiero tenerte azulas Y navegar sin duda Here we go, let it go Let's go, let's go, let's go, let's go Vamos a bailar, let's go Vamos a bailar, let's go, let's go Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Yea, no te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo Yea, no te veo Te van, no me dicen nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Esteban no me dice nada ¿Qué pasa? Que ya no te veo No te veo Leví Zaba, Leví Zaba León Zaba, Leví Zaba Leví Zaba, Leví Zaba León Zaba, Leví Zaba Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Morico, Morico Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy